Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alodog. Hoy estaremos hablando de la menopausia. ¿Cuáles son esas primeras fases? ¿Cuáles son esos síntomas? Los invito para que conversemos sobre este tema con nuestra especialista. Hola, bienvenidos a la doctora Mónica Lotero, ginecóloga y obstetra. Bienvenida a Alodog. Gracias, Julián. Usted ya es como de la casa. Qué bueno. Cuéntenos cómo identificar esos primeros síntomas. Bueno, entonces, mira, primero la menopausia te voy a explicar un poquito qué es. La menopausia es cuando, en términos coloquiales, es como que tus ovarios dicen, ya me cansé, ya no vamos a tener más etapa reproductiva, vamos a acabar este ciclo y dejan de producir ciertas hormonas. Deja de haber como ese eje entre el cerebro y el ovario para producir hormonas y se cierra la etapa reproductiva. Pero eso trae sus consecuencias. Y las consecuencias son algunos síntomas de los que me estás preguntando y son cambios en la temperatura corporal. No es solamente las soledades de calor, sino cambios en la temperatura corporal. Hay unas que sienten mucho frío y hay otras que sienten las soledades de calor. Cambios emocionales, insomnio, dolores de cabeza por los mismos calores y por el insomnio, dolores articulares o dolores musculares, disminución del apetito sexual y resequedad. Esos son como los más notorios. ¿Todos lo tienen? No. No todas las mujeres tienen que experimentar los mismos síntomas. No todas tienen que tener oleadas de calor. Las oleadas de calor se presentan en un 70%, o sea, hay un 30% de las mujeres que no lo experimentan. ¿O hay otras que no son tan notorios? Mucho temor tienen las mujeres a entrar a esta etapa. Tiene que ver mucho con esos síntomas. Usted me dice que se presentan de diferentes maneras. ¿Puede que no llegue ni siquiera a identificar estos síntomas que usted me está mencionando? ¿O necesariamente se sienten todas estas molestias? No. Eso depende de todas, ¿cierto? Y depende mucho como de la actitud también. Ha sido más cultural el pensar que la menopausia es vejez, ¿cierto? Porque la menopausia es simplemente un estado en el que, no más, tus ovarios dejan de producir hormonas, pero tú sigues activa. Inclusive esa unidad en la que laboralmente estás activa, en la que en el trabajo, en la casa también estás activa, en tu relación en pareja también estás activa, porque una mujer a los 49, 50 años todavía es muy activa. Entonces eso depende mucho de cada una. La invito para que veamos los siguientes signos y síntomas. En los meses o años conducentes a la menopausia, existe la perimenopausia. Es posible que experimentes estos signos y síntomas. ¿Esto es como una etapa antes de la menopausia? La perimenopausia puede pasar dos o tres años antes de que realmente se instaure la menopausia y pueden experimentar esos síntomas. Uno de los síntomas más notorios es ese que estás poniendo ahí, las menstruaciones irregulares y la resequedad vaginal, pero es más que todo los periodos irregulares y abundantes. Bueno, veamos la siguiente. Sofocos y escalofríos. Esos son los más frecuentes y más molestos para las televidentes. Sí, esos son los más frecuentes, las soledades de calor o los cambios de temperatura, como te dije, por eso los escalofríos. ¿Sabes? Hay algo que las ayuda mucho a mejorar esos síntomas de las soledades de calor y es el ejercicio. Entonces, la menopausia las coge en una etapa en la que se vuelven un poco más sedentarias, pero si la mujer es activa, lleva una alimentación sana y lleva una rutina adecuada de ejercicio, los sofocos son un poco más llevaderos. Bueno, continuamos con los sudores nocturnos y problemas de sueño. Sí, es verdad. O sea, les dan las soledades más que todo en las noches y al darles en las noches les da dolor de cabeza e insomnio. Igual pueden aliviar un poco como estos síntomas también con el ejercicio o algún medicamento. También con el ejercicio, con el ejercicio, la alimentación. Y si ya es muy notorio, está afectando realmente su calidad de vida. Ya tenemos algunas pautas farmacológicas para combatir la parte del sueño, para mejorar las soledades de calor. Hay otra que es muy común. Los cambios en el estado de ánimo, aumento de peso y metabolismo lento. ¿Cómo puede un familiar ayudar a esos cambios de estado de ánimo, que es lo que le preocupan a muchas mujeres? Por lo menos entenderlas, ¿cierto? Que están viviendo en una etapa y no entrar en el mismo círculo cultural de claro, te estás envejeciendo, claro, es que estás menopáusica, es que ya nadie se la aguanta, es que mamá no te aguanto o el mismo esposo. Es tratar de comprender que sí se están viviendo unos cambios como se viven, por ejemplo, en la adolescencia. Mira que cuando a una mujer le empieza a venir la menstruación, a una adolescente de 12, 13 años también está teniendo cambios emocionales. Entonces exactamente pasa lo mismo al final, en una etapa en la que la gente no tolera, porque ya la mujer es mucho más madura que una adolescente. Entonces es tratar como de comprender y crear como un ambiente en el que ella se sienta mucho más segura con lo que está sintiendo. Otro de los síntomas también tiene que ver con la pérdida, el volumen de los senos, con el cabello, ya el cabello no tiene ese volumen, o por decirlo así, como ese brillo. Es más como la hidratación, como la hidratación, porque no solamente se reseca, por ejemplo, la vagina y da resequedad vaginal, sino es todas las mucosas. Se reseca la mucosa de los ojos, se reseca el pelo, las uñas, la piel. Entonces todo en general se reseca, pero tenemos tratamiento y tenemos medidas para cada uno de ellos. Es importante visitar a un especialista. ¿Por qué las evidentes que en este momento nos están viendo saben qué deben ir, consultar y en qué casos debe ser medicada? Sí, Juli B., uno en consulta les da como mucha asesoría, qué es lo que están viviendo, qué es lo que pueden llegar a vivir, cómo lo podemos manejar, no solamente farmacológico, sino cuáles son otras alternativas con que lo podemos manejar y qué es lo que cada un ex-sex está como experimentando. Hay otro punto importante y es cuando les sacan el útero. Entonces cuando les sacan el útero, así sea antes de entrar a una menopausia, les dicen no te dejes sacar el útero porque vas a entrar en una menopausia. Realmente la menopausia no es que te saquen o no el útero. La menopausia es que tus ovarios no mandan ya esa señal al útero para que menstrúe, si me entiendes, pero si a ti te sacan el útero pero siguen tus ovarios intactos, tú sigues teniendo hormonas y no quiere decir que estés en una menopausia, simplemente dejaste de menstruar. Entonces eso es importante porque lo vemos mucho en consulta cuando hay alguna indicación para sacarle el útero a las mujeres, a mí me dicen, pero cómo así me voy a envejecer. No, tú no te vas a envejecer. Es que esa parte de la menopausia y hormonas la dan los ovarios, no el útero. El útero se vuelve como un conejillo de indias mandado por los ovarios. Tú dejas de menstruar. Pero si yo, por ejemplo, yo les hago el ejemplo, si yo le saco a una mujer de 19 años, le saco los ovarios, la entro en una menopausia, así tenga útero. ¿Sí me entiendes? Entonces la responsabilidad la tienen todos los ovarios. Entonces es entender esta nueva etapa y es entender realmente qué es la menopausia. Por eso es importante la consulta. ¿Qué relación existe entre esos dolores musculares y la menopausia? Mira, existe, hay relación con los cambios hormonales, en que produzcan algo como de debilidad muscular y también el que estas mujeres llegan a una edad en la que son un poco más sedentarias que cuando eran de 30, de 40 o de 20 años. Entonces va generando cada vez más cansancio muscular y agotamiento. En esta parte es más importante el ejercicio y ni siquiera por estética, sino porque tenemos que fortalecer esos músculos para que nos fortalezcan y nos sostengan bien el hueso. Porque cuando entras en la menopausia ya no tienes las hormonas que nos metan el calcio al hueso. Entonces el hueso se descalcifica mucho más fácil. Entonces es importante que la masa muscular que esté alrededor del hueso también esté fortalecida para poder soportar bien ese hueso. ¿Se puede llegar a sufrir de menopausia precoz o a qué edad es normal que la mujer esté entrando en esa etapa? La edad normal de la menopausia es entre los 45 y los 55 años. Tenemos un rango más o menos de 10 años. La gran mayoría de las mujeres entran a los 49, 50 años. Por debajo de los 45 es una menopausia temprana o una menopausia precoz. ¿Y se puede hacer algo para revertir esa menopausia o indiscutiblemente todas debemos llegar ahí? Claro, no. Una menopausia precoz sí hay que darle tratamiento, ¿cierto? Porque se benefician más del tratamiento y hay que evaluar las causas de por qué lo hicieron. Pero retardar una menopausia en si en una mujer que ya está entre los 45 y los 55, no. Hay veces no se dan cuenta. Hay veces no se dan cuenta de la menopausia porque, como te conté ahora, le sacaron, por ejemplo, le hicieron una esterectomía o le sacaron el útero. Entonces, no se dan cuenta hasta que tienen los calores porque no están pendientes de las menstruaciones. O hay otras, por ejemplo, que vienen con algún método de planificación con hormonas que les quita la menstruación y tampoco se dan cuenta si no tienen calores y están en la menopausia. Pero un medicamento que te retarde la menopausia no lo hay. Vamos a responder la siguiente pregunta que nos envía por correo electrónico una de nuestras televidentes. Sonia Sánchez nos dice lo siguiente. Tengo 49 años y aún tengo la regla, pero de manera irregular. Lo que siento constante son sofocos sin calor, como ahogo y me queda la cara roja. Aparte, náuseas, mareos, ansiedad, insomnio, episodios de depresión. Creo que es un bombardeo de síntomas. Bueno, entonces, a Sonia hay que evaluarla, ¿cierto? Porque no solamente se lo podemos atribuir todos esos síntomas a la menopausia. Hay que evaluar que no tenga el colesterol alto, que no esté teniendo de pronto periodos de hipertensión o de presión alta y que eso le genere los sofocos y los calores que todas las confunden con menopausia. Sí puede tener esos síntomas y puede estar entrando en la menopausia y para eso podríamos hacer una medición de las hormonas para ver si realmente está en una menopausia o no. ¿Existe algún método para estos cambios de humor que sobre todo preocupa tanto a las mujeres y también como a su núcleo familiar? Mira, si uno quiere, porque ya lo requiere un tratamiento farmacológico, sí se puede dar en compañía con psicología, en compañía con psiquiatría. Si realmente hay un cambio emocional o un cambio importante como un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Y si necesita medicamentos, se puede dar. Sin embargo, estas pacientes deben cambiar, yo creo que deben cambiar como su parte, como su estilo de vida. Deben, por ejemplo, yoga, esta parte de meditaciones, de estar un poco más tranquilas, de conectarse otra vez con las amigas que de pronto lo han dejado un poquito por la familia. Entonces, creo que de pronto hay algunas, volverse a conectar en pareja, ¿cierto? Porque ya, si hablamos en la parte de psicología, mira que ya los hijos se han ido a las universidades o se han ido del hogar o algunos ya están casados. Entonces, el volver a conectarse otra vez con su pareja o si son solteros, pues estar conectados con ellos mismos. Pero no seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo porque tus hormonas están cambiando. Entonces, también debemos cambiar con ellas. Es importante como decirles que sí podemos modificar algunos hábitos y que nos mejoren como esa calidad de vida. Y esa es parte de esos cambios emocionales. Doctora, una última recomendación para estas mujeres que en este momento nos están viendo en pantalla para aceptar y sobre todo para llegar a esta etapa de una manera saludable y que genere tanto bienestar para ella como para todo su ambiente familiar y social. Un buen consejo es aceptar que esto nos va a pasar a todas las mujeres, ¿cierto? Que tenemos apoyo y que pueden buscar apoyo ginecológico. A mí me da, no pesar, pero sí me da tristeza que en el momento en el que estamos con tanta información, con tantas redes sociales, todavía me lleguen mujeres, por ejemplo, a los 55, 60, 70 años, por ejemplo, se separaron o se divorciaron o tienen problemas laborales o tienen problemas con sus hijos porque de pronto no hubo como una adecuada aceptación y entendimiento de esa etapa de la menopausia. También me da mucha tristeza que lo vean más como cultural, lo que te estaba diciendo ahorita y no como un proceso evolutivo de todas las mujeres, ¿cierto? Y hay muchas, para los síntomas de la menopausia tenemos muchas, no quiere decir que ya tu vida se acabó porque llegó la menopausia, ¿no? Tenemos muchas soluciones a todos estos síntomas y a todas estas cosas de la menopausia. O sea, es una etapa, es una etapa y hay que aceptarla, como fue la adolescencia, como fue la madurez, como fue un embarazo, como fueron los hijos. Entonces, son etapas que hay que aceptarlas, pero para eso se necesita conocimiento. Que es precisamente la esencia de este programa LODOC, que generamos pedagogía y pensamos en solucionar esas preguntas, esas inquietudes que pueden surgir en nuestras televidentes. Muchísimas gracias por esos consejos tan prácticos. Esperamos contar con usted una próxima oportunidad. Claro que sí, Julia, aquí voy a estar. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya llegamos con la sección del doctor Hernando Elí, que va a aprovechar para contestar todas esas preguntas que ustedes nos escriben por el correo electrónico. Ya regresamos. Estás viendo a LODOC. Y regresamos en LODOC. En esta ocasión con nuestro consultorio jurídico, y para eso tenemos al doctor Hernando Elí. Bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Aquí, como siempre, compartiendo el conocimiento jurídico. Derivado de esos hechos del día a día de todos los ciudadanos, que no necesariamente necesitan abogado para su solución, pero cuando lo necesitan, por lo menos que lleguen con propiedad a la consulta jurídica. Una buena asesoría. Sí. Abogados mil. Especialistas y buenos. Póngale 999. El tema de hoy, responsabilidades en los accidentes de tránsito. Doctor Hernando, es un tema que aqueja a muchos ciudadanos. Contémosles de qué se trata. Es el diario vivir. Aquí los accidentes tienen ocurrencia permanente. Y un accidente, denominado así popularmente, no es otra cosa que un siniestro, donde dos o más personas intervienen con una colisión vehicular, o la atropellamiento de un peatón, o un daño a un bien inmueble. Eso genera responsabilidades de la persona causante de ese siniestro. O sea que podemos ahí hablar de todos los actores que intervienen en todo ese... Sí, interviene el conductor del vehículo, el dueño del vehículo, la empresa para la cual está afiliada, el peatón, el que hace uso de la motocicleta, de la patineta, de los patines, cualquier medio de transporte. O sea que cualquiera de estas personas, ¿se les puede mandar si llegan a infringir alguna norma vial? Sí, esto es de casuística, pues de casos reales. Cuando se presenta lo que popularmente decimos un accidente de tránsito, que en derecho es un siniestro, participa el que manipula el vehículo, vamos a decirlo, conductor. Si ese conductor es el causante por acción o por omisión, por imprudencia, por negligencia, por impericia, y produce un daño o afecta un derecho de otro, se demanda en principio a ese conductor. Si está manipulando un vehículo propiedad de otro, se demanda al propietario de ese vehículo. Si se demanda a... Perdón, si ese vehículo hace parte o está afiliado a una empresa, se demanda también la empresa. Y si se tiene un seguro personal colectivo por la empresa o por dueño del vehículo o por el mismo conductor, entonces se llama en garantía a esa entidad prestadora de ese servicio de seguros. ¿Alguien puede ser eximido de esas responsabilidades dentro de todo ese entorno vial? En los accidentes viales hay una cosa que denominamos la responsabilidad presunta o la culpa presunta. Quien vaya a alegar que no es responsable le toca aprobar mínimamente, que cumplió con debida diligencia, cuidado, cumplimiento de las normas. La carga demostrativa, la carga de la prueba le corresponde a esa persona. Porque no todo accidente genera responsabilidades. Un accidente que si bien objetivamente produce un daño, una afectación a un tercero, puede producirse por hecho propio, por hecho ajeno o por una situación ajena a ese actor o interviniente en ese accidente. Eso se llama causa extraña. Y dentro de esa causa extraña le tocará probar a esa persona que actuó con diligencia y cuidado, que ese hecho era absolutamente imprevisible y que como tal entonces le lesionara responsabilidad. No es tan fácil decir yo no soy el culpable, aunque los accidentes todo el mundo dice yo no fui, yo no fui, fue el otro. Eso es peligrosísimo hacer ese tipo de manifestaciones al momento que llegue la autoridad de tránsito. Lo que siempre recomiendo es si usted participa en un accidente y tiene su aseguradora, pues llame a la aseguradora. No haga manifestaciones de responsabilidad o de inocencia porque quien escucha puede modificar lo que usted está diciendo. Lo mejor es que cuando haga la manifestación lo haga ante la autoridad competente, el juez natural, valga decir un inspector de tránsito o en su caso un juez civil, pero hacer manifestaciones anticipadas en el lugar del accidente no es lo más prudente. Doctor Hernando, usted siempre nos ha insistido en la importancia de hablar con los ciudadanos de casos reales. Sí. Yo le voy a preguntar lo siguiente. Hay un conductor, se tomó sus traguitos, salió a la vía, está conduciendo y una persona se atraviesa. Un suicida. Sí, no es extraño, no es producto de fantasía, es producto de realidades. Cuando el ciudadano se toma la gota de alcohol, ya tiene conciencia que va a perder capacidad de reacción porque merma su capacidad motriz o física y su capacidad de reflejos. Cuando asume ese riesgo, no, yo soy capaz de evadir esa, si se me atraviesa alguien, yo soy capaz de impedir colisionarlo, atropellarlo o si lo atropella nada me importa. Hay dos figuras en derecho. Y es doble eventual. Cuando yo sé que puedo generar un resultado, pero lo dejo al azar, no me importa. Eso se llama doble eventual. Responde civil y penalmente. Y cuando yo digo, yo no tengo tanta embriaguez, yo soy capaz de evitar atropellar a ese transeúnte o colisionar a otro vehículo, se llama culpa con representación. Una y otra situación le genera responsabilidad. Ahora, yo he embriagado, ya tengo conciencia que estoy mermado en mi capacidad motriz, reacción física, manipular el vehículo y tengo mermada la capacidad psicológica para reaccionar de manera física frente a ese evento que yo no lo estoy previendo, pero puede ocurrirme que alguien se me lanza a la vía con propósito de matarse. Y se muere o no se muere, los dos responden. Si queda vivo, pues los dos responden porque de todas maneras hay un daño sobre ese vehículo. Si logra colisionarlo o si la desviación del vehículo produce un daño a terceros, los dos responden. Hay una culpa compartida. Doctor Hernando, ¿y qué pasa en el caso de un conductor? No ha tomado ningún, no está embriagado, no está en estado de embriaguez y se arrolla a un habitante de calle. Él se lanza al vehículo. ¿Qué pasa ahí? Todo es de pruebas. En Colombia, por fortuna, tenemos unos muy buenos jueces, fiscales, tenemos muy buenos peritos. Ya le corresponde a esa persona que causó esa afectación a ese habitante de calle que se lanzó. Porque hay que establecer, bueno, se lanzó o fue producto de un acto imprevisto en él, un acto reflejo. De pronto se resbaló, se cayó o estaba drogado. En fin, todo es cuestión de prueba. Pero de todas maneras, objetivamente, hay un daño y como daño puede generar responsabilidades civiles y penales. Le corresponde a ese autor que está manipulando el vehículo demostrar que el hecho era absolutamente imprevisible o que siendo imprevisible era imposible evitarlo. Todo es cuestión de prueba, pero que en principio hay responsabilidades, sí, a los ojos de cualquier mortal. Lo que pasa es que en derecho, quien alega prueba y probar no es otra cosa que buscar los medios de prueba suficientes para demostrar que el hecho era imprevisible o que siendo previsible fue irresistible no evitarlo. Doctor Hernando, ¿qué tal si hacemos una última conclusión? Una reflexión con respecto a estas responsabilidades en los accidentes de tránsito. A ver, la manipulación de vehículos es una actividad de riesgo, de peligro permanente, porque el vehículo, si se le pierde el control en su manipulación, puede producir una afectación a un derecho ajeno. Ya hay necesidad que cuando se adquiere la idoneidad, entre comillas, idoneidad o experiencia para manipular un vehículo, no es que me dieron el pase ayer y entonces ya hoy puede ser el as del volante. No, todo requiere prudencia, extremo cuidado, estar alerta, no dejarse proceder porque es que el celular me sonó y tengo el mando libre y entonces va a contestar, porque es que mentalmente usted no puede tener dos fijaciones. O está hablando o está contestando el celular o tiene fijación visual sobre la vía dentro de la cual usted está manipulando un elemento absolutamente peligroso como es el vehículo. Si se pierde esa concentración, ese deber ser, de ser cuidadoso en la manipulación y por eso un resultado con afectación a un derecho ajeno, de entrada ya usted va a asumir responsabilidades. ¿Qué es la recomendación? Si usted está manipulando un automotor, pues concéntrese en la manipulación del automotor. Eso de la charlita, la recocha con la que vamos al pie, la dama hermosa, porque nuestras mujeres en este país son hermosas y aquí no le llaman la atención, es un distractor, quien no creyera. Es un distractor que si a usted le prueban que por estar mirando la dama bella o la valla publicitaria, donde hay una modelo espectacular, esa distracción hace que usted o se reconoce como una falta al deber de cuidado y le genera responsabilidades. Doctor Hernando, llegamos al final de esta emisión, prometemos continuar con este tema que sé que tenemos todavía muchas preguntas por resolver. A ustedes los invitamos a que nos compartan sus opiniones, preguntas o sugerencias a lodoc.telemedellin.tv. Hasta pronto. ¡Gracias!